¡Vamos! ¡Vamos! Yo tengo una secretaria muy eficiente Yo tengo una secretaria sensacional Yo siempre trabajo en la 9-20 Al cabo el señor gerente es a todo arro Y empieza la torreada en la oficina Y un poco a la media hora para el café Yo siempre trabajo en la 9-20 Y cuando suele al telefono y... ajo todo ería Tengo una encuesta en nuestra noche Debo mirar algo de jersey Tengo unasas cosas Debo mirar siempre PenséVER Cuando salí me traía Para ello soy el pensado Piense mal de María Porque soy el pensado Le juro que sí traía Para ello soy el pensado Y piense mal de María Porque eso que está pensando, les juro que se traía Yo tengo una secretaria muy eficiente Yo tengo una secretaria sensacional Yo siempre hago trabajo a las nueve y veinte Al cabo el señor gerente es a todo hogar Y empieza la doctoria, daría la oficina Y es poco a la media hora para el café Por eso en ese trabajo a ella le fascina Y cuando sale el teléfono, oigo es que ¿Cómo estás María? ¿Cómo te fuiste anoche? A noche hasta noviembre en chute que tiene coche Vemos tantís, tengamos la funciones Pues no sabe quién está el teléfono, oigo es que Por ahí no solo estás pensado, ni piense Malde María Por eso no está pensado, ni piense Malde María Ahora y no solo has pensado, ni piense Malde María Por cierto que estás pensando, les juro que sí traía Con la mano de María, con esta noche Lo que no charla, lo que te resuelve bien y noche Lo que hemos tenido, hemos dado funciones No lo sabe que es lo que no está ahí acá Por cierto que estás pensando, les juro que sí traía Por cierto que estás pensando, les juro que sí traía Por cierto que estás pensando, y bien de Marte María Por cierto que estás pensando, les juro que sí traía Por cierto que estás pensando, les juro que sí traía Sí, un abrazo, un abrazo Un abrazo de gallinas Bien Míralo más Deshecho con la canción con la canción con la canción con la canción se lo acabó lo primo el llano del carmen y puro parecido el ar ¿Listo amigos? A ver compadre, a ver compadre el demonio y el chiches, que se están en pena, ándale compadre. A ver ese que yo. A ver compadre. 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 ¡Hitra! 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 El Parlamento Fernández Me puse a volar en el tren A la más humilde pero rara que es de ti En él solo dice se vende porque ya no quiero acordarme de ti Y apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Le dije se vende para Porque en ella me engañó la ñorata Pero su coroja de amor a placer Llegó a su mirada Regló el bañero Con el limonada Se guardó el dinero Y una media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Y nada la quiero Y apenas lo había colgado Llegó un comprador a mi lado Venía dispuesto a tratar Le dije se vende para Porque en ella me engañó la ingrata Pero su coroja de amor a placer Pero su coroja de amor a placer Llegó su mirada Replicó mi miedo No me dijo nada Se guardó el dinero Y una media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Y nada la quiero ¡Eh! ¡Me gocé la lío! ¡Me lo estoy pidiendo! ¡No sé la relación entre sí! ¡Sí! ¡Adiós! 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 Dicen que los ojos negros Nunca engañarán Que te cumplen Si te dicen Día en día más Yo quisiera que los tuyos Me quisiera Y me dieran Sus promesas De verdad Cada día Que va pasando Estoy sufriendo Y si trato en olvidarte Sufiro mal Tengo el alma dolorida Ya no puedo Sufrir más ¡Quietito! Que no lo creas Con de nada Tú bien sabes Es que te quiero, mi prietita No me negues tu cariño y tu vida En mi pecho guardo siempre este cariño Que dejarte querer es por demás Cada día que va pasando, yo estoy sufriendo Y si te tengo en olvidar y no, yo voy a amar Tengo el alma dolorida, ya no puedo sufrirme Y si te tengo en olvidar, yo voy a amar Y si te tengo en olvidar, yo voy a amar Ey, lo sé, lo sé, lo sé, la ventana, en mi pecho Y si te dan otra vez La veamos con mucho cariño en esta noche En esta noche Acabamos, el almacén Grabación de Desaparecido Código de Desaparecido Grabación de Desaparecido Grabación de Desaparecido Cuatro espadas de amor para el pecho Por cotear demasiado en mi suerte Yo soñé ser feliz en tus brazos Pero tú me sentencias a muerte Una espada es que tú no me quieres La segunda es mirarte perdida Las que faltan las tienen tus ojos Que sin verme me quitan la vida El destino te trajo hasta mí Tal vez fue por castigo de Dios Otras espadas que me hacen sufrir Nos tendrán que matar a los dos Que te cuesta volver a ser buena Si bien puedo seguirte adorando Y con una mirada curarme Por tus heridas que siguen sangrando Si no quieres volver a quererme Me resigno mejor al perderte Quiero verte en tu pecho sin alma Cuatro espadas te quiten la vida Si el destino te trajo hasta mí Tal vez fue por castigo de Dios Cuatro espadas que me hacen sufrir Nos tendrán que matar a los dos ¡Oh, oh, 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 oh! Música Música Quiero más Vamos ahora Música 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 Que la maruchan Música Y esa es la mierda Música 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 Oye, chichón, oye, no vas a querer Tienes, tres, dos, chicharrón ¿Cómo se baila, chichón? ¿Cómo se baila, chichón, oye, no vas a querer ¿Qué? 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 Ándale, con fuere Mira cómo se baila, chichón Ándale, con fuere ¿Cómo se baila? ¡Vamos! ¿Vamos a bailar, compadre? ¡Vamos a bailar! ¡Vamos por ejemplo blanco y contento Por ejemplo Escobar el mazal y сигuario ¡Vamos! ¿Cómo se baila el rumor camarcap yeah! Adiós, 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 Adiós 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 A los recados A los oraciones Acá ¿Tú parecitos? ¿Tú parecitos? ¡Sol! A los recados Rombo 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 vamos a gozar, baila y paga, bailando con sabor, la mano que toca, el cajo que toca, el cajo vamos a subir, vamos a subir, ya no, ya no ahora somos dos cosas bailando con la mano, vamos a gozar, baila y paga, bailando con sabor, la mano que toca, el cajo vamos a gozar, baila y paga, 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 baila ¡Gracias!